Cuando de moverse rápido se trata, los ciudadanos optan por un taxi, sin embargo tienen algunos reparos para tomar uno. De pronto ando en la calle y tengo que coger un medio de transporte, si voy a una parte tengo que coger algo seguro. La placa veo si tiene el sello este que dice de seguridad. Hay que saber cómo es que taxi, ver la placa todo, porque está la delincuencia bastante ahorita. Entre los taxis cooperados y organizados persiste la molestia de lo que denominan competencia desleal de los vehículos particulares que cumplen con esa misma función sin tener la respectiva legalización. Ellos en cambio se justifican que ejercer así se debe a la falta de empleo fijo. Para estos últimos se presenta una alternativa en Ecuador a través de la empresa española Cabify, que ya opera en otros ocho países. Los conductores puedan generar, ser sus propios microemvendedores y en su tiempo poder ganar con Cabify un ingreso y poder aportar así a la economía. Para el usuario basta descargarse la aplicación móvil y acceder a un vehículo, incluso el pago se gestiona con tarjeta de crédito. Para el conductor interesado en ser parte de Cabify existe un proceso de selección. A nuestros conductores hacemos una investigación del pasado, pedimos récord policial, les capacitamos, hacemos exámenes psicotécnicos para que siempre la persona que te lleve a tu lugar sea la persona más adecuada. Al finalizar el recorrido al usuario se le entrega un recibo electrónico y puede calificar el servicio brindado por el conductor. Mirta Carrillo, Ecuador TV